Buen día a todos, los saludo con afecto fraterno, deseando que esta cuaresma que vamos iniciando, pues sea una cuaresma que tenga grandes beneficios para nuestra vida espiritual. Y hablando de la cuaresma, que es un tiempo de gracia, porque es un tiempo que nos invita constantemente a la conversión, es decir, a revisar nuestra vida. Y en esa revisión, pues darnos cuenta que hay actitudes, hay acciones que no nos ayudan en nuestra vida cristiana, sino que al contrario, nos pueden alejar de la gracia divina y sobre todo, pues correr el riesgo que nos perdamos en el camino. Por eso en este tiempo de cuaresma, al invitarnos al Señor a la conversión, pues es hablar también de un tema muy importante para alcanzar la gracia divina, que es la confesión. En este tiempo se nos va a invitar constantemente a revisar nuestra vida. Pero en este revisar nuestra vida y darnos cuenta que hay muchas cosas que podemos cambiar, mejorar, que podemos crecer, pues es también acercarnos a la confesión. Porque en esa revisión que podemos tener de nuestra vida, pues tenemos que pedirle perdón al Señor de nuestras faltas, de nuestras carencias, de nuestros errores. Y por eso es muy importante la confesión, porque la confesión restaura nuestra vida hacia la gracia. Nos devuelve ese don preciado de Dios que es su misericordia. Por eso, en este tiempo de cuaresma, la invitación de parte de nuestro Señor Jesucristo, pues es de ser como ese hijo pródigo que encontramos en la parábola, que reconociendo su limitación y también reconociendo la grandeza de Dios Padre, se levanta para ir en su búsqueda, pedirle perdón y sentir el abrazo misericordioso de Dios. Eso es lo que sucede en la confesión, es sentir el abrazo de Dios que nos perdona. Por eso, en la confesión no solamente es decir nuestros errores, nuestros pecados, sino sentir también que Dios purifica nuestro interior, que Dios nos devuelve la dignidad de ser hijos de Dios a través de su gracia. La confesión ciertamente tiene que ser un momento de una conciencia profunda y de un arrepentimiento también profundo. Son características que dentro de la confesión necesariamente se tienen que tener. ¿Para qué? Para que después de la confesión, en arrepentirnos de nuestros pecados, haya un compromiso de no volver a cometer los mismos errores, de no caer en las mismas tentaciones y de no seguir con nuestra vida alejada de Dios. Y algo muy importante es cumplir la penitencia. Ciertamente los tiempos han cambiado y podemos nosotros notar que cuando vamos a confesarnos, pues nos dejan unas oraciones que decimos, pues no nos cuesta nada. Parece como que de los pecados que confesamos, pues no corresponde a la penitencia, porque a veces nos dejan oraciones muy sencillas. Pero es recordar que no es como antes de que se decía tal pecado y era en medida la penitencia, así como que para que el penitente sintiera el peso de sus pecados y que tenía que enmendar de alguna manera, pues, sus errores. Actualmente la penitencia es muy ligera, pues simplemente es para que nosotros sintamos la necesidad de Dios. Por eso siempre se dejan las oraciones, para indicar que la oración es el camino al encuentro con Dios. Y es a través de la oración que nos escucha y que puede llegar a tocar nuestro corazón, a sanar las heridas, a darnos la fortaleza que necesitamos. A veces pueden ser penitencias que nos lleven a hacer alguna obra de caridad, pero esto es dependiendo también de la situación de la persona, de la cuestión del pecado, porque muchas veces hay pecados que se necesita restituir o reparar el daño. Así que la penitencia siempre es importante cumplirla, porque eso nos hace acercarnos más a Dios o mostrar la generosidad de Dios. Así que en este tiempo de cuaresma, pues, todos sintamos la invitación del Señor a arrepentirnos, a convertirnos y que en esta invitación nos acerquemos a buscar su gracia a través de la confesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!